Chrome 81 ha llegado con nuevas mejoras y también Firefox 75, vámonos con esa intro y comencemos Y muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video tal cual como lo he destacado al inicio Chrome 81 y Firefox 75 han llegado, ya están disponibles, cuáles son las novedades y mejoras que traen Vamos a iniciar primero que nada con Chrome 81, llegó con parches de seguridad, insignias para las PWA y medidas para despedir estándares anticuados Bueno, como ya saben a esta temporada de lo que es la cuarentena, la pandemia, se había retrasado un poco la llegada de lo que es Chrome 81 Finalmente ya está disponible y bueno, 32 parches de seguridad como los más relevantes para lo que es el usuario El nuevo Chrome 81 llegó con 32 parches de seguridad en los que Google ha gastado un total de 26.500 dólares Como recompensas a investigadores externos a lo que es la compañía Como tal, según algunos casos de gravedad media y bueno, tal cual como lo estás viendo, las aplicaciones web progresivas Ahora pueden utilizar una insignia de notificaciones en el dock en lo que es macOS o en Windows 10 Para mostrar que hay novedades como una nueva mención en Twitter, un nuevo carro electrónico y esta función está ya disponible en los canales beta Pero ahora llegará a lo que es la versión estable En cuanto a otras novedades de Chrome 81, hay que destacar el TLS 1.0 y 1.1 La compañía quería eliminar dichos protocolos en Chrome 81 en marzo, pero se había pospuesto todo esto por lo que es la pandemia Llegará hasta Chrome 84 que se espera el lanzamiento en julio de este año Y bueno, después la eliminación del soporte del TLS antiguo respondía a su reemplazo por otros más modernos Y muchos más seguros como tal el TLS 1.0 y 1.1 ahora son considerados obsoletos Y en las webs que no utilicen el TLS 1.2 el navegador mostrará lo que es un aviso de que la conexión no es completamente segura Además Chrome 81 ahora tratará de cargar todas las imágenes HTTP con direcciones equivalentes a HTTPS Es decir, a protocolos seguros, escribiendo obviamente en el HTML Si el navegador no encuentra recursos seguros, Chrome 81 ahora puede bloquear su carga Y después entrando a Firefox 75, el cual ya está disponible con nueva barra de direcciones renovadas Búsquedas más inteligentes y acceso directo a lo más visitado Mozilla acabó de lanzar lo que es la última actualización del navegador Firefox 75 El cual, bueno, justamente no tiene demasiadas novedades La barra de direcciones de Google Chrome lleva mucho más tiempo, siento más útil Con diferencia a la de sus rivales y bueno, tal cual lo ha implementado Firefox 75 Aspecto actualizado, justamente lo primero que vamos a denotar es la barra de direcciones La cual ha cambiado, ahora se ven con fuentes más grandes Es más simple, se ve mejor, muestra URLs más cortas y muestra más información Luego después habría que destacar búsquedas más inteligentes Es decir, que el navegador destaca por sus búsquedas en la cual puedes buscar por términos, sugerencias Completar directamente búsquedas incompletas y mostrar los resultados más adecuados Luego después, los sitios más visitados, por último, la nueva versión de Firefox nos permite Con un solo clic en la barra de direcciones acceder directamente a nuestros sitios más visitados Y ya simplemente para actualizar habría que destacar que abrir el menú de Firefox desde su icono en la parte superior derecha Clic sobre ayuda y finalmente acerca de Firefox y tenerlo ya totalmente actualizado Por lo tanto, ya está disponible Chrome 81 y Firefox 75 Y finalmente yo con esta me despido Recuerda como siempre, darle like o dislike Tu comentario siempre es muy fundamental Y yo con esta me despido Más tristutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!